Y eso va a estar disponible después, tanto en el canal, como también dentro de nuestro curso. Bien, voy a irme directamente hasta la... Tengo que compartir ahora mi pantalla. Sí, por favor, me dan una retroalimentación. Si pueden visualizar en este caso mi pantalla. Estoy mostrando ahora mi curso. Sí, se ve perfecto. Ah, genial. Muchas gracias. Eso también, si de repente pierdo la conectividad, por favor, si alguien me escribe o me hace sonar por lo menos el teléfono. Sé que, Joel, y eso de repente tiene mi número. Ahí está Zulma también tiene mi número. Y bueno, si me pueden hacer sonar el teléfono, porque una vez ya me pasó eso. Me pasé hablando 10 minutos y no me di cuenta que ya hace rato le di la conexión. Son cosas así que ocurren en este ámbito virtual y uno de repente está tan concentrado en algo que no se da cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, por favor, les pido eso. Bien, este es el... Digamos, esta es la tarea que tenemos para esta semana, que es la tarea obligatoria en este caso. Y nos pide trabajar un tema, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos dentro de la facultad, seleccionar una unidad temática de nuestra asignatura y elaborar un material didáctico. Y pide como mínimo que tenga cinco páginas en este caso. Yo consideré cinco páginas porque tiene que tener... Fíjense que pide portada, pide tabla de contenidos, de imágenes, el desarrollo del tema en sí, pide la bibliografía. Y consideré cinco páginas como una buena cantidad, digamos, para que pueda entrar todo esto también que estamos pidiendo acá. O sea, el objetivo un poco es mirar la funcionalidad y, bueno, uno puede agregarle la cantidad de contenido que crea conveniente. No, no hay inconveniente con eso. Para plantear esto, yo ya estoy acá, tengo en este caso este material que ya lo preparé previamente y tengo entendido que esto yo lo alcé ya la otra vez en el curso. Si es que no, voy a corroborar después y lo vuelvo a alzar. Pero este es el material que suelo... O sea, que utilicé la vez pasada para poder plantear este ejercicio en este caso. Fíjense que estoy trabajando con Microsoft Word en este caso y lo que estoy teniendo acá es el contenido en sí. Y este contenido es al que yo le tengo que dar, en este caso, lo que me pide acá. Tengo que agregar una portada, tengo que agregarle tablas de contenidos, índice de ilustraciones, índice de tablas. Tengo que utilizar textos, tengo que utilizar tablas. Cada tabla tiene que tener un título, tiene que tener una descripción. Lo mismo para las imágenes, tiene que tener título, tiene que tener una descripción. Tengo que hacer que siempre cumpla con estos ítems, en este caso, todos los materiales que nosotros vayamos a compartir con nuestros alumnos. Y si queremos, eso quiero aclarar también que no es obligatorio hacer el material, en este caso, accesible. Sí, pero es algo que nosotros tenemos como docentes, tenemos que conocer, ¿verdad? Que este tipo de controles existen y que nosotros podemos hacer pasar estos controles de accesibilidad, en este caso. Nos pide, en este caso, también utilizar hipervínculos, utilizar información en pantalla en los hipervínculos. Esto es para ser accesible, en este caso, un hipervínculo. Utilizar encabezados y pie de páginas. Definir el estilo APA, en este caso, y utilizar dicho estilo. Pero insertar la bibliografía en el formato APA. Y si queremos, entonces podemos agregarle el ícono de Creative Commons para compartir nuestro trabajo con esa licencia. En cuanto a los criterios de accesibilidad, nos pide cambiar el idioma del texto en el lugar donde aparece un idioma que no es, en este caso, el español. Nos pide también trabajar con tipos de fuentes, en este caso, que sean sans serif, o los tipos de letras que no tengan serifas, en este caso. Por citar, que tenga, puede ser tipo Arial, puede ser Verdana, puede ser Taoba, puede ser Calibri. El Tiny Roman es una letra con serifas, en este caso. Entonces, el Tiny Roman, si es que queremos hacer nuestro documento accesible, no lo deberíamos de utilizar. Y el tamaño de la fuente, como mínimo, es de 10 puntos. Lo recomendable es que sea de 12 puntos. Y para que nuestro texto sea accesible, siempre tenemos que tratar que nuestros párrafos estén alineados. A la izquierda, que el margen definido a la página esté como normal. Y establecer como espacio entre las líneas de 1.5 y espacio entre los párrafos, se suele utilizar 12, 18, hasta 20 como máximo. Trabajar siempre con listas, enumeraciones y viñetas. No simular trabajar con listas, no simular trabajar con enumeraciones y viñetas. Sí utilizar la herramienta tal cual como está. Siempre tenemos que cuidar el color y el contraste, el color de la letra con el fondo y el contraste entre el primer plano y el segundo plano. Y después podemos hacer el control de accesibilidad, en este caso del Microsoft Word, para posteriormente convertir nuestro documento en un documento PDF que sea accesible y que pueda ser, en este caso, que un software lector de pantalla lo pueda leer sin ningún inconveniente. Bien, esto es más o menos lo que nos estaba pidiendo para esta actividad. Y para poder trabajar en este caso, lo primero que voy a hacer acá es voy a hasta inicio y voy a definir el tipo de la lista que voy a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar el tipo de la lista, en este caso, que sea de tipo título 1, título 2, título 3. Sí, pero uno puede seleccionar de acuerdo al tipo de trabajo que va a trabajar. Puede ser, por ejemplo, un artículo que trabaje con secciones o puede ser uno que tenga este tipo de características o puede ser capítulos con títulos. Entonces, uno va a saber en el momento en el cual va a estar definiendo su trabajo, en este caso, su material, va a definir qué tipo de títulos va a utilizar. Fíjense que yo definí que voy a utilizar ese tipo de lista, en este caso. Y a partir de ahora, entonces, voy a indicarle al Microsoft Word el tipo de título con el cual voy a trabajar. En este caso, voy a trabajar con el tipo título 1. Acá le indico que este es el título con el cual yo estoy trabajando. Fíjense, este que está en negrita, acá yo lo defino como título 2. Y fíjense que en este caso ya me está haciendo automáticamente la numeración de los títulos. La definición de REA también es del tipo título 2. En este caso, me lo ponen 1.2. Y el diseño de materiales con REA, en este caso, yo lo defino como un título 2 también. En este punto, lo que uno puede definir es, en este caso, utilizar, yo voy a utilizar las viñetas. Puedo utilizar una viñeta de tipo numérica o puedo utilizar este tipo de viñetas en este caso. Un ratito. Vamos a ver quién se quiere conectar a la reunión. Ahí está. Le vamos a admitir. Ahí está. Bien. Continuamos. Entonces, ya tengo esto listo acá. ¿Sí? Acá tengo mis imágenes. Acá tengo, en este caso, el texto. ¿Y esto para qué me va a servir? Esto me va a servir a mí para poder después generar lo que me está pidiendo acá dentro de esta tarea que me está pidiendo generar la tabla de contenidos. Para eso me va a servir trabajar definiendo este tipo de listas. ¿Ok? Bien. Una vez que tenga definido esto acá, voy a pasar a, en este caso, a definir este... el título que va a tener esta tabla. Fíjense que es recomendable que todas las tablas tengan que tener un título en este caso. Entonces, yo le voy a agregar, en este caso, le voy a, le selecciono primero la tabla y luego le indico que quiero insertar un título de esa tabla. Fíjense que acá ya me trae predeterminado esto, que va a ser una tabla, pero no siempre va a ser así, porque si yo le asignaba una figura, posiblemente me iba a traer acá dentro del título, me iba a traer figura. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado al momento en el cual uno va a trabajar con esto. Y acá me indica si quiero que esté encima de la selección o si quiero que esté debajo de la selección. Yo suelo siempre trabajar con debajo de la selección, pero esto va a depender siempre de las condiciones que nos den para trabajar, en este caso, nuestro material. Bien. Entonces, yo le voy a agregar un título a mi tabla. En este caso, título de la tabla, composición de los recursos educativos. Le voy a llamar así, acá, y le doy en aceptar. Eso ya me lo va creando acá. ¿Por qué hago esto así? Porque esto también me va a ser útil después para poder generar mi índice de tablas. ¿Ok? Me va a ser útil para eso, por un lado. Y por otro lado, va a ser de que mi documento también sea accesible en este caso. Porque uno de los controles de accesibilidad que va a controlar el software, en este caso, va a ser si eso está ahí o no está ahí. Lo otro, si yo quiero que mi tabla sea accesible, en este caso, tengo que irme hasta las propiedades de la tabla y tengo que agregarle el texto alternativo a esta tabla. Fíjense que acá esto no me está permitiendo agregar esto. Le voy a dar en aceptar acá. Le voy a dar en archivo. Le voy a dar en guardar como. Y voy a grabar otra vez esto. Voy a grabar esto como un documento de Word. ¿Sí? Y ahí me tiene que tomar ese cambio. Esto lo quise mostrar también porque si uno trabaja con un Microsoft Word 97-2003, esas opciones de accesibilidad no están disponibles. Entonces, uno de los motivos por el cual ese título estaba Microsoft Word 2010 es eso. No significa que todos tengamos que trabajar con el Microsoft Word 2010. Nosotros podemos trabajar con el 2013, con la versión 2016. No hay ningún problema. Pero las versiones anteriores a este 2010 no traen esa funcionalidad. Entonces, una vez que yo me haya asegurado de eso, entonces me voy a traer en propiedades de la tabla. Y fíjense que ahora mi texto alternativo ya está disponible. ¿Sí? Estaba hace rato como Word 97-2003. Pero ahora ya le guardé como un documento de Word. Y me debería ya de permitir esto. Trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, ahora ya me permite agregarle el título de las propiedades de la tabla. Y la descripción que va a tener la tabla. Entonces, el software, ¿qué es lo que va a hacer? El software lector de pantalla va a venir hasta esta tabla. Y en lugar de leer el contenido de esta tabla, lo que va a hacer es, se va a ir a buscar acá dentro del texto alternativo. Y ahí, en este caso, la persona que está utilizando ese tipo de software puede indicarle al software si quiere o no que el software le lea el texto alternativo. Entonces, uno también se asegura de que la información siempre les pueda llegar y que esa información pueda ser entendida, digamos, por la persona que está del otro lado. Bien, lo otro que tenemos que definir ahora es, él, yéndome un poco, hola. ¿Me puedo parar un ratito? Sí, 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 sí. ¿En esa descripción hay un formato que tiene que seguir para que él pueda leer o copiar, pegar lo que dice nomás? En la descripción yo pongo lo que está en el, en este caso se pone lo que está en el, lo que está acá en el encabezado primero, ¿sí? Lo que se va a leer, 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 lo que es incluye, mi descripción, ¿sí? Acá, ¿ves? Y luego pongo contenido de aprendizaje y al lado ya le pongo lo que corresponde a contenido de aprendizaje. En ese orden. ¿Y las comas significa que hay otra columna o cómo eso es? Eso le pongo ahí para que el software pare, digo, para que pare un poquitito y luego pueda continuar. Y después cuando termine en el punto, el software va a parar ahí y te va a indicar lo siguiente que viene. Genial, gracias. Ok, bien, entonces ahora paso a lo que sería la imagen en sí, ¿sí? Entonces lo mismo, para la imagen, la imagen tiene que tener un título, se espera que todas las imágenes tengan un título. Fíjense que esto es lo que le estuve comentando. Ahora me indica que esto es una tabla, pero yo le tengo que indicar que esto no es una tabla, sino que es una figura, ¿sí? Entonces le indico la figura 1, él me lo va a ir numerando así y yo le tengo que indicar en este caso lo que va a ser el título de la figura 1. Esta figura 1, le pongo dos puntos acá, le pongo que es recursos educativos abiertos y que en este caso el autor de esta imagen es el propio autor de la, en este caso del material. Esta imagen yo lo hice con esta aplicación que se llama sopadepalabras.es que nos permite en este caso obtener imágenes de las palabras, digamos, de acuerdo a las repeticiones que nosotros le pasamos, nos pone la letra más grande y después nos distribuye, en este caso, las palabras relacionadas al tema del cual nosotros estamos conversando en este momento. Y acá en la posición yo le indico que me ubique debajo también de la descripción. Y ahora ya tengo en este caso el título de mi imagen. Esto para que me va a servir también a mí, aparte de la accesibilidad, me va a servir para yo después poder generar mi índice de ilustraciones. Entonces para eso uno primero va preparando, digamos, el terreno para después conseguir estas funcionalidades. Bien, ahora con respecto a la imagen, uno tiene que, para que sea accesible también, uno tiene que agregarle la descripción a esta imagen, ¿sí? Y para ello le tenemos que agregar el texto alternativo a esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Va a venir, va a encontrar esta imagen, le va a indicar que corresponde a recursos educativos abiertos, pero el software no le va a poder indicar a una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, cuál es el contenido que tiene esta imagen. Entonces nosotros le tenemos que describir eso y tenemos que describir tal cual como nosotros vemos esta imagen. Entonces la descripción sería, la imagen muestra una nube de palabras con diferentes colores. Así, en el centro se puede leer REA, herramientas, contenidos de aprendizaje, video blog, y acá nosotros podemos ir citando, digamos, todo lo que se observa dentro de esta imagen, ¿sí? Entonces esa sería la forma en la cual uno describe la imagen para que posteriormente el software lector, en este caso, del contenido de este documento, le pueda leer también a esa persona y esa persona se pueda imaginar qué es lo que, a qué se refiere en este caso esa imagen. Para eso sirve, en este caso, esta descripción de la imagen. Y obviamente es algo que sí o sí va a comprobar el corrector de accesibilidad en el momento en el cual va a hacer el testeo si es que este documento es accesible o no es accesible. ¿Ok? Bien, entonces, eso por un lado. Entonces ya tenemos preparado esta parte. Ahora, lo que tendríamos que ir un poco acá es en cuanto a las citas, ¿sí? En este caso, para este trabajo en particular, nos pide, ya tenemos uso de texto, ya tenemos uso de una o más tablas, ya tenemos título de cada tabla, ya tenemos uso de una o más imágenes, título de cada imagen, texto alternativo a la imagen, o vamos a agregarle después hipervínculos, encabezados también le vamos a agregar. Donde me quiero centrar ahora es acá, en definir el estilo APA, en este caso, dentro del Microsoft Word, que sería acá en referencias, ¿sí? Esto lo podemos hacer utilizando esta parte de citas y bibliografía, ¿sí? Y lo podemos hacer, o sea, si es que tenemos descargado, en este caso, el gestor de referencias Mendeley, lo podemos trabajar también con el gestor de referencias Mendeley, ¿sí? Como es Microsoft Word, me centré más en lo que es, en este caso, citas y bibliografías, que ya trae, ya predeterminado el Microsoft Word. Fíjense que acá están unos cuantos estilos, digamos, ¿sí? Está la IEEE también, está la ISO 690, la MLA, está el Turavian, pero hay algunos estilos acá que, en este caso, están faltando, por ejemplo, para la gente de medicina, que utilizan el estilo Vancouver, por ejemplo, por el momento no lo tenemos acá. Entonces, en ese caso, posiblemente, se recomendaría trabajar con esta parte, ¿sí? Pero, para esta demostración en particular, pide APA, en este caso, entonces, se define ese estilo. Y, posteriormente, hay que insertar, en este caso, una fuente, ¿ok? En este caso, este es el texto, y acá, dentro de este, de dentro del texto, entonces, voy a hacer una cita utilizando el estilo APA, y voy a insertar, en este caso, una referencia a eso. Entonces, voy a agregar una nueva fuente. Acá tengo que definir qué tipo de fuente bibliográfica, con qué tipo yo voy a trabajar. En este caso, para este ejemplo en particular, yo voy a trabajar con un artículo de revista, entonces, yo le tengo que indicar que voy a trabajar con un artículo de revista acá. Ahí, ahí le tengo que indicar. Y luego, le tengo que pasar el autor o los autores de ese artículo de la revista. Entonces, yo me voy acá en editar, y para trabajar con este estilo, primero tengo que agregarle el apellido, luego va el nombre, ¿sí? Le doy en agregar, y luego le doy en aceptar, ¿ok? Ahora le voy a agregar el otro, el otro autor, en este caso, que es Lourdes Guardia. Entonces, agrego el otro, acá, agrego, y acepto. Entonces, es así. Lo podría hacer utilizando apellido, coma, nombre, punto y coma, apellido, coma, nombre, y así sucesivamente, respetando siempre el estilo, ¿sí? El título, en este caso, el título de este artículo de la revista, el nombre de la revista, el año en el cual fue publicado, y las páginas en este caso. Entonces, eso es lo que le tengo que pasar acá. Y una vez que tenga listo, le digo en aceptar. Y bueno, esto es lo que me va agregando acá. Fíjense que, en este caso, utilizando el estilo apaca. El otro ejemplo sería, insertando nuevamente acá, en este punto, la otra referencia. Entonces, me tendría que ir otra vez hasta acá, en la pestaña referencias. Tengo que cargar otra vez, tengo que agregar otra vez una nueva fuente, y le tengo que indicar de qué tipo es. En este caso, es de una sección de libros. Acá, sección de libros. Y ahí le tengo que pasar el autor, en este caso. ¿Ok? Entonces, le tengo que pasar el autor. Agregó, acepto. El título. Los autores que corresponden a este libro en particular. Equal one. Ahí está. El título del libro en sí. Ahí está. Le tengo que pasar el año. Le tengo que pasar las páginas. La ciudad. Y le tengo que pasar la editorial, en este caso. Ahí está. Y ahí, en este caso, obtengo la cita. ¿Ok? Otro que me está pidiendo, otro tema que me está pidiendo acá, en este caso, para esta tarea en particular, entonces ya tengo la cita. Tengo que insertar la bibliografía en formato APA después. Esto es opcional. Si uno lo quiere hacer, lo puede hacer sin ningún problema. Y, bueno, a partir de ahora, me faltan los hipervínculos en este caso. Entonces, voy a irme otra vez acá arriba. A ver, eso ya lo tenía preparado acá. Voy a hacer una referencia al término, en este caso, utilizado por la UNESCO. La primera vez que apareció los recursos educativos abiertos. Y acá le digo que quiero insertar, en este caso, un hipervínculo. Puedo seleccionar, hacer clic derecho, hipervínculo, o me voy hasta la pestaña insertar. Y, bueno, ahí le indico que quiero hacer eso. Entonces, voy a agregarle este enlace para que me haga el enlace a esta página. Pero, por otro lado, para que esto también sea accesible, le tengo que agregar la información en pantalla sobre este enlace. ¿Ok? Y entonces, me voy hasta acá. Información en pantalla. Paso control C. Y control V. Ahí está. Lea. Me doy en aceptar. Entonces, al pasar el cursor, ya me da esa información adicional, por un lado. Y, por otro lado, esto es uno de los controles de accesibilidad, en este caso, que va a tener en cuenta el, cuando uno pasa el control de accesibilidad, en Microsoft Word, en este caso. Otro de los puntos que nos pide acá abajo, sería, en este caso, ya, definir el idioma en español, ¿sí? Y los textos que no sean en español, entonces, indicar que eso está en otro idioma, en este caso. Entonces, para que sea accesible, el Open Education Resource, acá. Esto, fíjense que está como, definido como idioma español, pero uno lo tiene que definir en el idioma, inglés en este caso, para que el lector de pantalla lo pueda leer en ese idioma en particular. Creative Commons también está, esto también hay que indicarle que tiene que estar en inglés, en este caso, para que el software lo pueda leer. Fíjense que hace rato me estaba indicando esto con un rojito ahí, ¿sí? Me estaba indicando que eso está mal escrito, pero una vez que yo le indico que eso está en inglés, en este caso, él ya sabe eso, y ya no me indica eso como algo que yo tenga que, que en este caso, cambiar. ¿Sí? Una consultiva ahí. Sí. Generalmente uno lee los textos así en español y cuando hay una palabra en inglés, se pone en cursiva, así como estaba en tu texto. ¿Al usar cursivas se pierde la accesibilidad o no? En cuanto al uso de cursivas y de negritas, se pide, se puede utilizar en este caso, pero se pide, digamos, un uso muy discreto de la misma, no utilizar cursivas por todos lados, ni negritas por todos lados. Eso es lo que indica en este caso la gente de Svial, que es con quien yo tomé el curso de accesibilidad en este caso. ¿Se puede usar? Se puede usar. No hay ningún problema. Pero lo que ellos recomiendan es el uso no tan frecuente, digamos, de las cursivas y también de las negritas. Otro de los puntos que ellos siempre recomiendan es no usar como resaltado o como para llamar la atención los textos que están en color rojo, por ejemplo, profesor. Entonces, el color rojo como para indicar atención dentro de un texto en el, para las personas con accesibilidad, no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque existen, por ejemplo, personas, las personas daltónicas, por ejemplo, que no pueden reconocer, digamos, ese tipo de colores y si vamos a ir por el lado de la accesibilidad, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta siempre. Nosotros, gracias a Dios, podemos distinguir esos colores, ¿verdad? Pero existen ciertas personas que tienen ese tipo de discapacidad y, bueno, el controlador, en este caso, la accesibilidad, nos va a pedir eso. Ah, ya, ya, ya. No, pero así, entonces, por ejemplo, la definición inglesa de la palabra se pone en cursiva no estaría tan mal, ¿verdad? O sea, sería, sería, sería tenerecible. Sí, es válido, es válido, totalmente válido. O sea, uno puede ir hasta inicio. Acá le ponemos en cursiva y es válido sin ningún problema. Se puede usar, se puede usar. Y, bueno, esto también dependiendo de las reglas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en APA, en la sexta, tengo entendido, la tabla tiene que estar en cursiva, pero el texto no, por ejemplo. Entonces, tipo de cosas, uno después lo puede ir retocando. Bien, entonces, ya, ya, ya miramos esta parte, esta parte de lo que sería el control, lo que nos faltaría es definir el tipo de letras. Podemos definir el tipo de letras, podemos seleccionar todas las letras acá, le podemos dar un control E, seleccionamos todo y decir, bueno, yo voy a trabajar con el tipo Arial, por ejemplo. Entonces, ahí trabajamos con el tipo Arial. El otro punto que nos está pidiendo en este caso es que estemos trabajando con una separación, en este caso, del texto que sea 1,5 líneas. Esto es para tener una mejor lectura, digamos, y teniendo siempre en cuenta la discapacidad visual, ¿verdad? Yo, por suerte, hasta el momento leo súper bien, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el cual también voy a tener ciertos inconvenientes en el momento de realizar una lectura. y si los desvíales, en este caso, lo que recomiendan es que se utilice esta separación de 1,5 para que esta línea no se nos mezcle con esta en el momento de la lectura. Esto, obviamente, teniendo en cuenta las personas que tienen ese tipo de discapacidad visual. Entonces, siempre tenemos que tratar de que esto esté en 1,5 líneas, en este caso, acá, 1,5 líneas por un lado, también entre el título, acá, 1,5 líneas. Y lo otro que pedía entre un párrafo y otro, esto lo podemos definir acá entre la posterior y la inferior en este caso. Ahí. Para tener esta separación entre los párrafos para poder distinguir, digamos, un párrafo de otro párrafo. Estas serían las recomendaciones. Por otro lado, esta tabla también uno lo puede retocar acá en el diseño y, bueno, elegir el diseño siempre respetando ese contraste del fondo con la letra. Sí, por ejemplo, en este caso yo tengo acá un fondo de color azul con letras de color blanco en este caso. Entonces, siempre hay un contraste entre el fondo y el color de la letra. No debería de utilizar un tipo de color más o menos azul, por ejemplo, en este caso, porque eso nos va a dificultar la lectura. Eso un poco siempre va a tener en cuenta también para la parte de accesibilidad. Y esta separación lo mismo también acá dentro de la tabla. Tiene que tener 1,5 líneas. ¿Ok? Bien, entonces, ahora lo que voy a lo que voy a hacer en este caso es voy a insertar una portada porque eso también pide insertar una portada. Entonces, eso lo hacemos acá en insertar portada y uno acá tiene de la lista unas opciones para insertar una portada en Microsoft Word. Yo suelo utilizar esta. Acá suelo definir el año. Siempre me tira este mensajito acá. y acá le suelo poner en este caso el título el subtítulo el autor le suelo indicar FP1 y acá el departamento de Learn. Bien, ahora ahora ya tengo el título que es uno de los ítem que me pide allá y ahora lo que voy a hacer es en este caso lo que voy a hacer es voy a insertar debajo de este espacio lo que voy a hacer es voy a insertar un salto de página pero en este caso lo voy a hacer a la página siguiente. ok entonces lo que estoy haciendo en este momento es fíjense que aparentemente no hay ningún cambio acá y esto esta página yo lo voy a utilizar en este caso para poder trabajar con para poder insertar en este caso mi tabla de contenidos mi índice de ilustraciones y mi índice de tablas ok bien entonces una vez que tenga una vez que tenga esto acá voy a indicarle que acá voy a poner mi índice y luego voy a hacer otro salto a la siguiente página ok ahora lo que voy a hacer es fíjense que aparentemente no hubo ningún cambio pero si yo me voy acá al encabezado puedo ver que esta parte está en la sección 1 si esta está en la sección 1 que esta parte ya corresponde a la sección 2 y que esta parte del texto ya corresponde a la sección 3 entonces lo que yo tengo que hacer en este caso es si yo quiero manejar diferentes tipos de encabezados y si yo quiero manejar diferentes en este caso diferentes tipos de pie de páginas lo que tengo que hacer es quitar este vínculo porque esta página está vinculada todavía a la sección anterior en este caso la sección 1 yo tengo que quitar ese vínculo para poder manejarlo después de esa perspectiva lo mismo lo tengo que hacer con el pie de página tengo que quitar este vínculo acá para poder manejar digamos diferentes pies de páginas ahora me voy a ubicar acá en la sección del encabezado de la sección 3 y lo mismo voy a quitar el vínculo de la página anterior y en el pie de página también voy a quitar el vínculo ok una vez que yo tenga esto acá entonces ya estoy en condiciones después de poder trabajar con mis encabezados y pie de página sin mayores inconvenientes si un poco la idea con esto entonces vuelvo acá y lo que voy a hacer ahora es me voy a ir hasta hasta diseño de páginas ahí ya tengo me voy hasta referencias y en referencias lo que voy a hacer es voy a insertar la tabla de contenidos acá existen diferentes tipos digamos está el integrado está la automática 2 está la tabla manual en este caso voy a seleccionar esta la de contenidos y ahí ya tengo mi tabla de contenidos lista y accesible esto que me indica que yo simplemente al hacer clic acá con control clic acá esto ya me lleva hasta donde está esa parte del contenido si bueno entonces eso por un lado esto después lo podemos actualizar lo vamos a ver dentro de un rato a partir de este punto también yo puedo insertar mi tabla de mi índice de figuras en este caso le doy en aceptar ya tengo el de las figuras y posteriormente puedo también insertar el de las tablas entonces acá en lugar de la etiqueta de que la etiqueta sea figura le selecciono que va a ser una tabla y bueno acá uno puede también cambiar el carácter de relleno si así lo considera necesario y es así como uno también puede obtener el índice de todas las figuras y de todas las tablas bien eso por un lado y por otro lado bueno acá yo puedo definir un pie de página para este para esta sección del documento siempre me lleva ahí ahí me está el encabezado ahí y me voy a ir hasta acá abajito y puedo insertar en este caso pies de página puedo insertar en pie de página que sea este definir ese pie de página y yo puedo cambiar este número de páginas acá puedo cambiar acá puedo cambiar el formato de número de páginas y le puedo indicar por ejemplo que no va a ser números arábigos sino que va a ser por ejemplo con números romanos y acá le puedo indicar que comience en uno entonces tengo así fíjense que si esto tiene más de una dos tres páginas él me lo va a ir numerando de forma automática lo otro que nos faltaría acá en este caso sería agregar o insertar el el encabezado en este caso entonces me voy a ir hasta insertar encabezado acá insertarlo desde ahí o directamente yo voy a utilizar el que está dentro del path el que es propuesto en este caso por la facultad voy a utilizar voy a insertar una imagen acá en el encabezado eso yo lo tengo guardado ya en el escritorio datos en desktop en proyecto TIC diseño desarrollo de contenidos mis materiales y mis materiales donde estabas materiales FP1 acá está videoconferencia acá y acá yo tengo el encabezado que es propuesto en este caso por la facultad politécnica y por el path o sea dentro del curso del path entonces le puedo insertar esto acá esto le puedo ajustar al texto arriba adelante transparente estrecho delante del texto por ejemplo le puedo poner acá y bueno esto lo puedo dejar acá por un lado mi encabezado lo dejo ahí y mi pie de página en este caso fíjense que yo acá puedo insertar mi pie de página si puedo elegir un formato diferente acá de pie de página no no hay ningún problema con eso por ejemplo puedo seleccionar esta de acá si y le puedo indicar que le quiero cambiar el número de pie de el formato en este caso y le indico que me inicie en uno entonces le doy en aceptar y acá tengo página uno esto está vinculado a la anterior le tengo que quitar el vínculo no está bien a ver sección tres está bien ahí está insertar ahí está y ahí ya tengo todo y a partir de acá también puedo por ejemplo acá puedo en este caso insertar mi bibliografía en el formato APA en este caso y ya lo tengo aquí entonces una vez que tenga esto en todo momento esto yo lo puedo actualizar fíjense que yo le puedo actualizar esto actualizar toda la tabla y ahí ya tengo el índice de contenidos ahí ya tengo mi índice de figuras y también mi índice de tablas tengo el encabezado tengo el pie de página y lo puedo manejar sin ningún inconveniente creo creo que prácticamente está todo lo que pedí acá color y contraste lo que me faltaría en este caso sería guardar esto siempre seguir guardando siempre esto irme acá comprobar si hay problemas y tendría que realizar la comprobación de accesibilidad fíjense que acá me está indicando que estas imágenes están le faltan ciertas descripciones por ejemplo de esta imagen entonces lo que uno debería ir haciendo es si va a hacer el control de accesibilidad exhaustivo en este caso entonces uno debería ir agregándole el título o ir agregándole en este caso la descripción de cada uno de ellos hasta que desaparezcan los errores una vez que desaparezcan los errores entonces simplemente van a quedar las advertencias y estas advertencias son eso nada más normalmente uno le puede hacer caso o directamente lo deja así tal cual como este una vez que ya hayamos pasado todos estos controles de accesibilidad entonces va a llegar el momento en el cual nosotros tenemos que guardar este archivo le damos en guardar como le vamos a dar acá en examinar y acá en lugar de documento en Word uno lo tiene que guardar en documento PDF y para que este documento tenga en este caso la accesibilidad que se le pide tener tenemos que irnos acá en opciones y tenemos que asegurarnos de que tengamos que crear títulos usando esos marcadores y que por un lado esté seleccionado las propiedades del documento y la estructura del documento para accesibilidad una vez que esté esto definido acá simplemente le damos en aceptar y le damos en guardar fíjense que en este momento me está guardando y justo ahora no tengo el Word en este caso acá instalado mi máquina lo saqué la semana pasada y todavía no le instalé para PDF en este caso pero ahí me tiene que me tendría que aparecer para poder en este caso navegar este este documento sin ningún inconveniente y funcionaría como una especie de ebook en este caso no sé si hay alguna consulta con respecto a lo que estuvimos comentando al día de hoy profe yo quiero hacer una consulta yo no tengo Word 2010 ¿verdad? y pero por decir yo ya empecé ya incluso hice mi hipervínculo y ahí me tranqué cuando tenía que poner las tablas a lo tenía así un digamos algo que estaba citando el 1 al 10 ¿verdad? y ahí me creó un problema tengo que borrar todos esos números ¿verdad? y crearle una tabla y porque me cuando estaba con los títulos ¿verdad? ponía título 1 título 2 ¿verdad? y automático ahí me no sé qué es lo que me hizo con los números ¿verdad? eso voy a estar investigando voy a tratar de sacarle los números para que no no cree conflicto eso yo creo que acá lo deberías de definir primero profe acá en el al arrancar con tu trabajo entonces le puedes definir el tipo de lista multinivel con el cual vas a trabajar y a partir de ahí entonces después le vas a ir corrigiendo no le definí ya le definí todo eso solamente que ahí en alguna parte tengo números ¿verdad? o sea del 1 al 10 que cada uno y ahí delante de los números ahí me apareció unos cuantos números también ah ya ya me entiendo eso tengo que probablemente borrarle todos los números meterle en una tabla algo así ¿verdad? y habría que ver qué soluciones le damos profe ahora tendríamos que ver sinceramente ahora con respecto a que tenés una versión anterior puedes comentar eso profe al tutor estoy entregando mi documento en este caso con una versión anterior y no tengo forma de hacer esos controles de accesibilidad ¿ok? entonces con esa información a mano entonces el tutor va a saber de que no pudiste realizar va a mirar luego seguramente cómo guardaste el archivo va a estar como un archivo guardado con la extensión 97-2003 y bueno para tener en cuenta ese tipo de cosas en el momento de calificar la tarea ¿sí? bien gracias dale no sé si hay alguna otra consulta sí Miguel en el chat la profesora Laura Vega estaba consultando sí en realidad dice que me perdí la parte en la cual se creó el recuadro general para todas las páginas usted podría indicar nuevamente cómo hacer eso dice sería la parte en la cual se creó el recuadro general para todas las páginas usted podría ah creo que se refiere a a a esta parte donde uno genera su índice de contenidos es es así profe entonces si no es ahí voy a voy a entrar entonces a ver dónde está el recuadro acá profe acá dónde está la tabla si es dónde está la tabla yo esa tabla ya lo tenía ya insertado antes de antes de esto ya ya lo tenía predefinido lo que hice fue en ese caso fue insertar una tabla acá e indicarle la cantidad de columnas y filas que iba a tener y luego me fui agregándole agregándole el contenido ¿verdad? para posteriormente definir un título de la imagen de la de la tabla en este caso y este después Miguel acá te contesta ah ok voy a la tabla sería más bien el cuadro que contiene la información de todas las páginas donde se encuentra el contenido entiendo que es tu tabla de contenido pero ese lo mostraste al inicio acepto o tal vez se refiera a esto que está acá eso me marca el contenido del encabezado y el pie de página nada más profe nada más que eso me está indicando otra cosa que puse en el curso el video en este caso es sobre utilizar si no vamos a utilizar el app en este caso del que trae incorporado en este caso el Microsoft Word es utilizar un gestor de referencia en este caso el que yo utilizo se llama Mendeley entonces uno puede definir acá el estilo con el cual va a a trabajar si y no está disponible y después uno puede seleccionar acá este tiene más de 4000 tipo de estilo en este caso acá por ejemplo uno puede utilizar Vancouver si dice y y acá también puede uno ir utilizando este gestor de referencia lo que uno hace es debería de utilizar el gestor de referencia en este caso fíjense que este este gestor de referencia ya nos trae toda la información el tipo en este caso es un artículo de revista el año bueno hay algunas cosas que nosotros mismos le podemos completar en este caso tipo el abstract y compañía pero ya nos trae el autor los tags las palabras clave uno también lo puede sacar directamente del artículo en sí y bueno sobre esto uno puede ir leyendo y puede hacer anotaciones puede agregarle notas puede hacer seleccionar el texto puede seleccionar el color también que quiere utilizar acá y lo que uno también puede hacer en este caso es insertar las citas desde acá haciendo referencia en este caso a un autor en este caso por ejemplo puedo buscar por autor por título o dentro de de mi biblioteca desde acá me puedo ir hasta Mendeley a ver puedo buscar por ejemplo este para hacer referencia a este autor en particular uno uno va uno va escribiendo su artículo y uno va citando digamos va a ir citando de acuerdo a como a como va a como va leyendo dentro del 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 Mendeley en este caso uno puede ir haciendo este tipo de referencia acá y finalmente desde acá puede también obtener la bibliografía en este caso con 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 el estilo de de citación que uno definió entonces esta esta es otra opción el video está dentro del curso que uno también puede utilizar en el momento en el cual uno está trabajando con su con su con su material en este caso estoy seguro que más de uno maneja esta herramienta conoce y que lo está utilizando constantemente es es bastante útil un gasto de referencia bibliográfica como comenté la otra vez también tiene una uno puede crear una cuenta en esa web social y también sirve para en este caso uno ordenar su su trabajo fíjense que uno puede ir creando acá este puede ir creando carpetas y dentro de esas carpetas ir agregando ya sea los libros o los 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 artículos de revista que uno va descargando y lo va cargando dentro de este gestor de referencias bibliográficas esto también después uno lo puede sincronizar con su cuenta en la web y todos los artículos y los libros que lo tiene acá bueno lo puede relacionar también con con su cuenta en la web es otra opción más que nos permite trabajar con desde word con este gestor de referencias bibliográficas no sé si hay otra consulta Miguel yo tengo dos consultas en realidad si la primera es acerca del pdf que se generó cuando terminamos la tarea en el word ese pdf también es accesible y tiene toda la información de las tablas la figura y todo si ese también es accesible lo que nos puede mostrar es que ese ahí al ladito tiene uno para ir como un árbol entonces uno así como los ebooks que nosotros solemos leer ¿verdad? el bookmark entonces te pone el título ahí debajo de los subtítulos y uno le va dando clic ahí eso es lo que le va a ser accesible también ah ya ya y otra pues ah bueno no sé si continúa Miguel y también lleva toda esa información para que él lo pueda leer sin inconvenientes ya y otra cosita era cuando realizan la cita hay dos cositas que querías saber por ejemplo si hay un artículo así que tiene por ejemplo cinco autores va a salir el nombre de los cinco autores y la apellida en la cita eso se puede para que salga un solo nombre o algo así eso tengo entendido que siempre va a depender del estilo es lo que uno va a definir si es para un autor para dos autores para tres autores o para mayor que se suele utilizar el et al pero para cada uno de ellos ya en este caso para si utiliza en este caso el 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 Mendeley él ya te lo hace todo eso pero si o si tenés que tener el tenés que tener bien cargado digamos toda la información relacionada a él y si no si vas a utilizar el que es del APA entonces sí o sí hay que introducir todos los todos los autores ahí así como yo mostré solamente el ejemplo con dos autores en este caso pero uno tiene que introducir todo y después él tiene que interpretar y te inserta como tiene que ser ah ya no la cosa supongamos que los autores son Miguel Recalde y José Rivero entonces va a salir Recalde Rivero 2020 por ejemplo la cita ¿verdad? sí y si tuviésemos cinco autores va a salir Recalde Rivero apellido 3 apellido 4 y el año así o sea no hay forma de editar lo que se ve ahí por ejemplo para que sea más breve para que no tenga todos esos apellidos eso no va estaba y él va él siempre va a respetar el estilo profe o sea normalmente ahí ya te tiene que poner Ed Alvara y otros y ahí la cita cuando hay muchos cuál apellido va primero porque ese es el que se le va a citar y bueno ese ya es un tema de la gente de investigación ¿verdad? cuál es el apellido que va primero porque qué sé yo Riveros y después Ed Alvara que son los otros y después suponete que yo uso dos artículos tuyos por ejemplo vos tenés dos artículos o sea Miguel Recalde tiene dos artículos en el 2020 un artículo 1 y un artículo 2 y los dos salieron en el 2020 yo quiero usar los dos artículos en ese caso no va a haber una confusión va a salir Miguel o sea va a salir Recalde 2020 y Recalde 2020 pero van a ser distintos artículos o eso lo va a poder organizar solo y la verdad es que nunca nunca probé con APA pero si se utiliza otro estilo te va a ir insertando por ejemplo si utilizo Vancouver me va a insertar uno y después me va a insertar dos sí o A, B o A, B sí la IEEE es muy parecida también solamente que lo hace con un corchete en este caso sí, sí, sí que es el formato que utiliza más la informática para aclarar la triple esa pregunta la más tenía Miguel gracias todo claro dale gracias gracias por preguntar bueno entonces no era el tiempo y si ya no hay más otra pregunta a ver la fecha límite que figura ahora es 31 de mayo ah bueno voy a ajustar eso gracias por avisar lo que le quiero comentar es que lo que se respeta siempre es el que está ahí abajito digamos mañana es la fecha de entrega oficial pero todas las tareas también están están configuradas para que lo puedan entregar el jueves por ejemplo sí porque en un curso virtual cada participante marca su propio ritmo de aprendizaje nosotros lo vemos desde esa perspectiva esperamos que todos entreguen para mañana pero si por ahí de repente como todos somos profesionales en este caso y estamos enseñando acá estamos enseñando allá somos padres de familia muchos tenemos tenemos otra responsabilidad o inclusive otros dos cursos a la par que los están haciendo porque sé que hay varios casos de esos de los docentes y a veces les falta el tiempo entonces pueden tranquilamente entregar el jueves y eso no les va a restar ningún punto sí entonces muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy quedamos otra vez para el próximo lunes a la misma hora 17 horas y este de cualquier duda vamos a estar atentos